La justicia española ordenó la puesta en libertad de los padres de Asia King. El niño británico de cinco años que padece cáncer cerebral fue sacado sin permiso médico de un hospital de Inglaterra. Los padres estaban descontentos con el tratamiento y pensaban llevarlo a República Checa para que siguiera uno menos agresivo que la radioterapia. Pero al llegar a España, a donde fueron a vender una propiedad para poder financiarlo, fueron detenidos a pedido de las autoridades inglesas. Inicialmente, el caso se presentó como un secuestro que ponía en peligro la vida del niño. Pero la Fiscalía británica decidió este martes abandonar la persecución judicial contra la pareja, entendiendo que tomaron precauciones para proteger la salud de su hijo. El primer ministro británico David Cameron saludó la decisión y dijo por Twitter que es importante que el niño reciba tratamiento y el amor de su familia. Tras salir de la prisión madrileña donde se encontraban, el señor y la señora King dijeron que viajaran lo antes posible al hospital de Málaga donde fue ingresado su hijo.